Se ha puesto de moda estos días hacer encuestas en contra mía, sobre todo este diario, encuestas todos los días, encuestas en contra mía, está perfecto porque hacía mucho tiempo que no lo podían hacer y eso es, habla muy bien de este equipo y bueno, y ahora queda este campeonato que es la obligación, si lo ganamos van a decir que es normal y que es un campeonato que no sirve y si lo perdés te van a matar como hicieron en estos dos partidos amistosos. ¿Alguna opinión referente al partido que va a tener Motagua ante Pires? No, no me interesa, no me interesa, hablo de Olimpia nada. Uno de los técnicos con interés de Independiente. Ya aclaré, aclaré que yo no me voy a ir, era para ahora y yo aclaré que no puedo dejar Olimpia en medio de un campeonato. No me voy a ir ahora en medio de un campeonato, así que eso está desestimado. ¿Hubo ese acercamiento? Sí, hubo acercamiento pero le expliqué que yo no puedo porque tengo un contrato hasta mayo que respetar con el club. Algo que el olimpista debe respetar, Pedro, que usted se hace respetar el contrato y aunque lo busque un grande arrepiente... El olimpista no tiene que respetar nada porque esto es un tema que no tenemos todos claros. Los técnicos y los jugadores estamos de paso nada más. Lo único que queda es el club. Los técnicos y los jugadores están de segundo nivel.